Música Rumbiendo pa'l litoral verás esta tierra mía que aquel que la deja un día tan solo piensa en regresar de Santa Pia Paraná, cruzate por los lanchones verás los cuantos silbones ven y andate de aquí pa' allá no te olvides de Gualeguayú ni tampoco de Gualeguay si llegaste hasta Paisandú allá en la otra orilla del Uruguay pucha que lindo está el chaco y misiones y formosas pa' que te voy a contar Rumbiendo pa'l litoral seguí hasta Montecasero verás entre los esteros todas las guaynas más lindas que hay por Chajareas de pasar y allá en Libra de la Itate en Federación quedaste que mejor gente no ha de encontrar no te olvides de Gualeguayú ni tampoco de Gualeguay si llegaste hasta Paisandú allá en la otra orilla del Uruguay pucha que lindo está el chaco y misiones y formosas pa' que te voy a contar Rumbiendo pa'l litoral en Goya deja un saludo de este correntino puro que en Entre Ríos ya que eres fiel en Concordia me quedan prendados los palmerales en un rancho en los tunales con una criolla de Villaguay no te olvides de Gualeguayú ni tampoco de Gualeguay si llegaste hasta Paisandú allá en la otra orilla del Uruguay pucha que lindo está el chaco y misiones y formosas pa' que te voy a contar Música Música Música